El gobierno nacional reaccionó luego de la caída de la ley Omnibus con una medida directa que afecta a los gobernadores, pero también a la gente. Con la quita de subsidios al transporte en el interior, el boleto fuera del área metropolitana podría llegar hasta a los mil pesos. Además, siguen los mensajes presidenciales que señalan a todos los que se oponen al cambio que propone mi ley. Y ante los rumores se aclara que no va a haber ningún tipo de renuncias. Con la ley en foja ceros, mi ley en pie de guerra con los gobernadores. Hola, buenas noches. ¿Ustedes cómo están? Bienvenidos. Estas son las noticias a las 20.30. Durante el temporal se derrumbó el primer y el segundo piso de una propiedad lindera, una obra en construcción en el barrio de Caballito. Hay al menos dos fallecidos, una mujer de 75 años y un hombre de más de 80 años. Se estima que son siete las personas heridas de diversa gravedad y otras 14 personas fueron rescatadas. Todavía persiste el riesgo de derrumbe. Fue en el momento que caía un diluvio tremendo. Hay que ver ahora con pericia a ver qué es lo que pasó. Todavía hay riesgo de derrumbe. Sí, por eso los bomberos están pidiendo apuntalamiento porque es muy difícil entrar ahí. El gobierno nacional le quitó los subsidios a las empresas de transporte del interior del país. La decisión elimina el fondo compensador del interior por el que se subsidian las empresas de colectivos urbanos que no corresponden al área metropolitana. La medida fue anunciada en pleno enfrentamiento con las provincias por la caída de la ley ómnibus. El boleto podría llegar a costar mil pesos en algunas provincias. La prefectura naval argentina y otras fuerzas de seguridad podrán ahora utilizar armas de fuego para prevenir fugas de delincuentes peligrosos. Esta es la primera de una serie de medidas que anunciará el Ministerio de Seguridad que lidera Patricia Bullrich para que las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales vuelvan a tener la potestad de portar y usar armas largas letales. Esta posibilidad había sido suspendida durante la gestión de la ministra Sabina Frederick en esa cartera. Nosotros protegemos a la ciudadanía y las fuerzas de seguridad toda vez que tenga que usar su arma para defender a la ciudadanía lo tiene que hacer. Diluvio en la ciudad. Luego de que la térmica superara los 39 grados, un temporal de lluvia provocó inundaciones y calles anegadas. Algunas estaciones de subte también quedaron inundadas por el agua y el servicio debió ser interrumpido en alguna de las líneas. También se registraron inconvenientes en hospitales y demoras en el aeroparque metropolitano. La situación fue excepcional por la caída de 75 milímetros de agua en apenas 45 minutos. La selección argentina sub-23 empató y recibió un durísimo golpe de cara a los próximos Juegos Olímpicos. En el cuadrangular ahora no depende de sí misma para clasificar a la máxima competencia que se disputará este año a mediados del mismo. Ahora falta esperar resultados ajenos. La selección no depende de sí misma y más Cherano tiene un pie afuera. Se los anticipamos un derrumbe fatal en el barrio de Caballito. El primer y el segundo piso de una propiedad de un PH que tiene como lindera una obra en construcción cayó minutos después de que empezara a hacerse muy fuerte, muy potente la tormenta aquí en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de dos personas que han fallecido, una mujer de 75 años y un hombre de 82 años. El barrio de Caballito está completamente convulsionado por el derrumbe de una propiedad lindera a una obra en construcción ubicada en avenida Pedro Goyena, el 500, que provocó la muerte de un hombre y una mujer. Los vecinos aseguran que ya habían denunciado problemas con la construcción. Estábamos en mi casa, recién había empezado el diluvio y de golpe escuchamos un estruendo muy muy fuerte y cuando bajamos ya había pasado, se había derrumbado el PH de al lado de la construcción. El edificio de al lado, que creo que era un PH, ya venía haciendo denuncias aparentemente porque tenía rajaduras en la pared y estaban haciendo un subsuelo que era más o menos 10 metros, se calcula. Lo que pasó es que la mitad de mi casa, o sea, es un PH de 13 departamentos y arriba hay otro más, pero tiene otra entrada para que se dé una idea. Son 14 departamentos entonces. Lo que pasó es que en la mitad, donde justamente están haciendo la construcción, se desplomó. Se desplomó todo el pasillo, se desplomó todas las cosas. Que eso lo venimos hace un año y medio haciendo juicio a la empresa, venimos explicando, decimos, nosotros no somos arquitectos o nada, pero ya desde el principio, si hay problemas en un PH que tiene 100 años y viene a la constructora y ya hay problemas... En el lugar trabajaron policía de la ciudad, bomberos, el SAME y la división K9 de perros de búsqueda. Rápidamente fueron evacuadas las personas que vivían en el PH y las casas contiguas. Sí, abocaron a todos los vecinos, vino el SAME, le dieron respiración y demás y mucha atención. Había mucha gente en la cuadra, vino los bomberos, la policía, se cortó la calle y bueno, sí siguieron todos los protocolos adecuados. El operativo desplegado durante toda la jornada sirvió para salvaguardar a los vecinos, pero no hay precisiones sobre la causa del derrumbe. No hay que esperar la pericia porque hay varios factores, fue en el momento que caía un diluvio tremendo, hay que ver ahora con pericia a ver qué es lo que pasó. En este momento se está esperando apuntalamiento porque una parte de lo que les dije yo de la cocina y el dormitorio está en franca oscilación. Entonces el equipo de perros especializado del grupo K9 que está buscando, está buscando con bomberos, muy riesgoso para ellos también. El gobierno de la ciudad informó que la obra estaba registrada con permiso desde agosto de 2023 y que ahora estaba en la estapa de excavación. Luego del derrumbe quedó clausurada. Entrada la noche el operativo continuó para descartar la posibilidad de que haya personas atrapadas bajo los escombros. Pero naturalmente lo que existe es una enorme preocupación por tratar de ver qué va a pasar con el resto de la propiedad, oscilaciones, rajaduras. Bueno, vamos a ir al móvil una vez más a este punto de caballito porque allí continúa trabajando Cristian Doldán. Buenas noches. Silvina, sí, estamos trabajando en la avenida Pedro Goyena al 500 y para responder lo primero que hay que señalar a esta hora que hay peligro de derrumbe en este PH que está justo detrás mío. Me voy a correr para que la imagen sea más clara, sí, están trabajando todavía, el operativo se desarrolla y la obra que provocó este derrumbe está justo al costado derecho, de este frente blanco que podemos ver en imágenes, una obra que estaba en excavación, en etapa de excavación para hacer subsuelos que iban a servir como garage. Hablamos de un pozo de al menos unos 15 metros, según lo que nos informaban los bomberos, que obviamente complicaron la labor en el trabajo durante toda la jornada para justamente rescatar a las personas y en la búsqueda que a esta hora todavía permanece. Es la misma profundidad, justamente hablamos de 15 metros, de un pozo muy amplio que hace que peligre la estructura del lado izquierdo sería y lo que tenemos enfrente que vendría a ser este PH que se dio por lo menos en parte de la medianera, una medianera de unos 40 metros de largo y también una parte de una de las viviendas, una de las 14 viviendas de este PH. A esta hora continúa el operativo para descartar cualquier posibilidad de que haya otro cuerpo entre los escombros, aunque es una posibilidad casi descartada porque no hay denuncia de personas extraviadas. Y para cerrar hay que decir que lógicamente los vecinos de este PH no van a poder volver a sus hogares y durante mucho tiempo, porque todavía continúa el peligro de derrumbe y todavía se tienen que hacer las pericias para determinar a ciencia exacta cuál fue el motivo, la razón, la causa de este derrumbe que terminó en tragedia. Muy bien, una situación muy preocupante para todos los vecinos allí de ese PH muy dolorosa. Me imagino la noche que van a pasar hoy, la incertidumbre. Cristian, te agradecemos muchísimo tu trabajo. Hasta luego. Y otro tema. El gobierno, saben ustedes, decidió eliminar el fondo compensador que se usaba para poder subsidiar a las empresas de colectivos urbanos en el interior del país. Esta decisión fue anunciada por el gobierno nacional a través de un comunicado oficial e inmediatamente generó repercusiones. Tienen que ver con el malestar de gobernadores y también de intendentes. A través de la Secretaría de Transporte, que hasta ahora no ha dado mayores explicaciones, el gobierno adelantó que los 102 millones de pesos que contemplaba el fondo van a ser cortados inmediatamente. Y a partir de esto, ahora los gobernadores de cada una de las provincias serán los encargados de definir el costo del boleto en sus jurisdicciones. Bueno, esta medida indica que en el interior solo quedará ahora el subsidio por el concepto de tarifa social. Y las repercusiones por parte de los gobernadores no tardaron en llegar. El gobernador de Santa Fe, de hecho, Maximiliano Pujaro, dijo que nunca creyó que se fueran a cortar los subsidios, pero que a su provincia siempre la han dejado sola. Nosotros vamos a mantener el subsidio que tiene la provincia de Santa Fe con el transporte y lo vamos a actualizar, porque claramente los costos de vida han aumentado en toda la provincia, pero no nos podemos hacer cargo de lo que Nación no manda, con una provincia que nos la han dejado con un déficit muy pero muy grande. Nos vamos a arreglar, vamos a discutir, vamos a readecuar las tarifas y vamos a salir adelante. Como siempre, la provincia de Santa Fe sola le puso el pecho a todos los problemas. Bueno, y esta situación no solo generó malestar en los gobernadores, de hecho, los intendentes hoy firmaron un documento donde advirtieron sobre la gravedad del tema, se declararon en alerta, es más, se han autoconvocado y no descartan la posibilidad de realizar reclamos de tipo judicial, además de convocar a los legisladores nacionales, porque quieren que al menos se coparticipe el dinero que tiene que ver con lo que ya fue presupuestado. Son millones de personas las que pueden verse afectadas por esta decisión en el interior del país. Queremos saber qué es lo que va a pasar con este cuadro tarifario, cómo va a impactar en el día a día de los usuarios. Así es que ya vamos a saludar a Gerardo Ingaramo, que es el presidente de la Federación Argentina del Transporte Automotor de Pasajeros. Buenas noches, Ingaramo. Gracias por estar con nosotros en Noticias a las 20.30. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien, preocupados, queremos saber qué va a pasar con los usuarios del transporte público de colectivos en todo el espacio que no es área metropolitana. Mire, claramente desde FATAP nosotros tuvimos una reunión en diciembre con Franco Mogueta, que era el secretario de Transporte, donde nos había ratificado la continuidad del subsidio del fondo compensador para el año 2024 por 11.500 millones de pesos mensuales. Este subsidio, más 11.500 millones que aportaban las provincias, era para compensar los salarios de nuestros trabajadores. Siempre se depositaba el cuarto de hábil, era el subsidio correspondiente de enero, se tenía que haber cobrado en febrero. Y de repente surge esta decisión del Gobierno Nacional de sacar de un plumazo los subsidios. Cuando claramente el ministro Caputo había dicho que iban a una federalización del transporte, que iban a un equilibrio de las tarifas, que iban a reducir un 35% en el AMBA para compensar un poco al interior que estaba alicaído, hicieron todo lo contrario. Aumentaron las tarifas 270 pesos en el AMBA y aumentaron los subsidios para el AMBA. Por lo tanto, gestionan los sistemas de transporte para Buenos Aires de una calidad impresionante, contra el detrimento del transporte del interior, que yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Santa Fe y tengo mi ciudad parada, las empresas provinciales paradas, Formosa está parado, Entre Ríos está parado, Chaco estaba parado y arregló, Cujuy está por parar. En lo inmediato, Ingaramo, en lo inmediato, ¿esto implica que el costo del boleto de colectivos va a subir? ¿Va a llegar ese boleto a los mil pesos? ¿Esto implica que o se hace cargo el gobierno provincial, tal cual lo establece la resolución que se firmó en el 2018 entre Macri y los gobernadores, donde el pacto fiscal o el consenso fiscal se tenía que hacer cargo del servicio, o vamos a tarifa. Yo creo que vamos a tarifa, pero acá el problema no es los empresarios, no es el gobernador ni los intendentes. Perdón, no lo estoy escuchando en este momento, justo cuando usted estaba identificando quién era el causante del problema. ¿Nos lo puede repetir, por favor? Sí, acá el problema son nuestros 10 millones de pasajeros que viajan todos los días, que van a sufrir un boleto de entre 800 y 1000 pesos en todo el interior del país, porque si no hay forma de que los intendentes o los gobernadores aporten fondo, estamos complicados. Entonces, estamos alertando de esta situación, creemos que hay que reverla, a esta situación, porque no puede ser que el interior quede limitado solamente a fondos provinciales y no a los fondos nacionales que estaban previstos. Eso estamos reclamando. En este momento hay una situación de mucha tirantez, muy ríspida, entre el gobierno nacional y los gobernadores. ¿Usted cree que este recorte tiene que ver con esta situación? Claramente tiene que ver, pero me parece que en el medio estamos en un país federal donde el presidente se había comprometido a esto. Yo creo que hay que bajar un cambio, hay que buscar una salida alternativa. No puede ser que la gente, si no aumentan los sueldos, tengamos que seguir aumentándole las tarifas. Hay que buscar una tarifa intermedia y una solución que por lo menos sea razonable para todos y no pasar de una tarifa de 300 pesos promedio en el interior a 800 o 900. Me parece que esto sería una forma razonable de entender la problemática que tiene el sector a través de gobernadores, intendentes y diputados. Bueno, hace minutos nada más escuchábamos al gobernador de su provincia, Maximiliano Pujaro, pero otros gobernadores, como Alfredo Cornejo, el gobernador de Mendoza, también dio su opinión, en este caso lo hizo a través de redes sociales. Bueno, allí Cornejo tuiteó este mensaje que estamos viendo donde señala que la eliminación de subsidios de transporte para el interior del país sosteniendo los del área metropolitana incumple el pacto fiscal de 2017. Se mantienen fuertes asimetrías entre el conurbano bonaerense y el resto del país. Bienvenido el orden fiscal, pero, dijo el gobernador de Mendoza, debe ser equitativo. ¿Está de acuerdo con esto? Estoy de acuerdo porque es la realidad de lo que vivimos. No puede ser que el transporte del interior, el transporte del interior hasta el 2018 que veníamos con un equilibrio en los subsidios nacionales y las empresas del interior, teníamos un promedio de antigüedad de cuatro años en el parque. Hoy tenemos un promedio de más de diez años y servicios deteriorados totalmente, salvo algunas provincias que aportan mayores fondos. Entonces me parece que si el país es federal, tenemos que buscar un equilibrio. Nosotros estamos proponiendo que se genere una situación de por lo menos contemplar a la gente para que no viaje mal, que los colectivos funcionan mal tarde y nunca en detrimento de Buenos Aires que tienen colectivos con aire acondicionado, frío, calor. Me parece que tenemos que pensar un poco en el interior profundo. Gerardo Ingaramo, le agradecemos mucho y nos deja allí la preocupación por saber el estado de seguridad de las unidades en este contexto cuando usted habla además de la cantidad de tiempo que lleva cada una de ellas rodando. Buenas noches y muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan buena noche. Gracias. El presidente no evalúa ninguna renuncia. Así, el vocero presidencial, Manuel Adorni, descartó la posibilidad de la salida del gobierno de algunos funcionarios que responden a diputados que son aliados de gobernadores que votaron contra la ley de bases. El presidente, cada una de las funciones o de las personas o de los cargos o de los responsables de las áreas las evalúa en función precisamente de cuestiones de gestión o de cuestiones de idoneidad y no de cuestiones estrictamente políticas. Y en tal caso, si algún episodio ocurre con respecto a alguna renuncia, será precisamente por estas cuestiones y no por una cuestión política. El presidente no evalúa hoy la renuncia de Jordano. No evalúa la renuncia de Jordano como no evalúa ninguna renuncia por cuestiones políticas. Que quede claro, priorizamos la... Siempre priorizamos la idoneidad, la gestión y el que efectivamente sea agente funcional al proyecto que queremos de país. El bloque de la libertad de avance presentó un proyecto en diputados para derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada en el año 2020 y a los pocos minutos de conocerse esta noticia, la diputada del oficialismo, Lili Alemoine, negó haber firmado esta propuesta y cruzó a la autora, su compañera de bloque, Rocío Bonacci, quien, según la libertaria, lo soltó sin tomar las precauciones necesarias. Pero la diputada Alemoine también afirmó estar de acuerdo con impulsar este reclamo, pero explicó que ahora no es el momento y dijo que la metieron igual. Por su parte, el portavoz Adorni aclaró que esta iniciativa no está en la agenda del Ejecutivo. Javier Milei visitó un kibbutz en la zona donde el grupo terrorista provocó una masacre el 7 de octubre. El presidente dijo que este ataque fue perpetrado por una nueva versión del nazismo. Más temprano, al comienzo de su agenda oficial del día, Milei mantuvo un encuentro con el rabino Ocher Bay para recibir una bendición. Queremos apoyar el derecho a la legítima defensa de Israel. El mundo libre no puede estar indiferente porque estamos frente a un claro acto terrorista, un claro acto de antisemitismo y sin lugar a dudas estamos frente a lo que sería una expresión del nazismo en el siglo XXI. Que sepan que en Argentina tienen a un presidente que es un fiel amigo de Israel. Y estas son las imágenes de los últimos momentos de la gira del presidente Javier Milei en Israel. Este baile y canto que estás viendo en donde es subido en andas por un grupo de judíos fue en el cótel o muro de los lamentos. Las celebraciones fueron mientras que la llevaban allí en andas y cantaban la canción Am Israel el Jaí o en español el pueblo judío vive. Mañana el presidente argentino va a llegar a Roma para seguir su gira en este caso por el Vaticano. En la ciudad mientras tanto hubo una intensa lluvia que cubrió las calles de las comunas y en algunos barrios se registraron inundaciones que entre otras cuestiones hicieron muy difícil poder transitar por todo el ámbito porteño. La intensa lluvia provocó que caiga una gran cantidad de agua lo que obviamente ocasionó inundaciones y además anegamientos. En las redes sociales se hicieron virales videos en los que la corriente arrastró containers de basura y además generó distintas complicaciones para movilizarse en toda la ciudad. A tener en cuenta porque según el Servicio Meteorológico Nacional cayeron más de 80 milímetros de agua en sólo una hora. También se dio una situación muy particular esto ocurrió en medio del temporal se inundó el paso bajo nivel de la calle Yatay exactamente entre Lezica y Querandíes en pleno barrio de Almagro y fíjense qué pasó un auto rojo quedó flotando algunos de los vecinos que estaban allí grabaron la situación y los videos obviamente también se hicieron virales hasta que al final los vecinos del barrio fueron los que ayudaron al conductor y podríamos decir que pescaron el auto finalmente entre cinco personas. Esto también ocurrió hoy durante el temporal lo estás viendo fíjate bien en las imágenes los hospitales también sufrieron el temporal se registraron incidentes en instituciones públicas de la ciudad como en el hospital naval el hospital general de agudos José María Pena el hospital Garrahan también el hospital de clínicas en el caso del hospital naval se puede llegar a ver cómo llueve en una sala de espera mientras el personal de salud intenta trabajar con normalidad y esta otra escena porque bueno también se vio y tiene que ver con que todas las líneas de subte se vieron afectadas de hecho las precipitaciones provocaron la suspensión momentánea del servicio en las líneas A, B, C, E y H hubo estaciones donde las vías quedaron literalmente bajo el agua y en otras hubo filtraciones incluso dentro de los trenes que tormentas sobre la ciudad de Buenos Aires un fenómeno meteorológico casi excepcional sobre el área metropolitana dentro de una masa de aire tropical con elevada humedad con altísimas temperaturas de hecho ya a media mañana superábamos los 37 grados de sensación térmica y previo una hora antes a que se desate semejante tormenta sobre nuestra ciudad la sensación térmica alcanzó los 39 grados 7 décimas automáticamente se empezaron a desatar nubes de tormenta cumulus nimbus esas nubes infladas blancas enormes de gran desarrollo vertical y que vinieron acompañadas de intensas precipitaciones la mayor intensidad de los fenómenos se registraron en Capital Federal pero sobre todo en los barrios cercanos al río de la Plata en el aeroparque metropolitano Jorge Ñubri la visibilidad estuvo reducida a menos de 50 metros y cayeron 80 milímetros en menos de una hora realmente casi lo que debería llover a lo largo de todo el mes de febrero lo llovió en un chaparrón en un rato sin embargo en el observatorio central Buenos Aires ubicado en Villa Ortuzar cayeron apenas 5 milímetros eso nos habla de la discontinuidad del fenómeno de las precipitaciones ayer yo les había comentado en el pronóstico que se iban a desarrollar tormentas aisladas claro fue mucho más intenso de lo que teníamos previsto y esto recién empieza el fenómeno de lluvias y de tormentas porque claro tantas semanas con tanto calor el calor es energía que está disponible en la atmósfera y esa energía se traduce en que cuando van a llegar las condiciones de baja presión atmosférica de frentes o de perturbaciones diferentes sistemas que inestabilizan la atmósfera claro tanta energía disponible puede llegar a ser liberada como durante el día de hoy y mañana todavía dentro de la misma masa de aire con temperaturas que van a estar por arriba de los 32 grados y valores de sensación térmica que pueden estar cerca de los 40 pero mañana es el último día y sé lo que les digo a partir de mañana a la tarde va a estar llegando finalmente acá en la zona centro de chile hay un sistema de baja presión hace tres días seguidos que no puede pasar del lado argentino porque ahí había un bloqueo atmosfrico ese bloqueo que yo les vengo contando un sistema de alta presión eso ya empezó a debilitarse durante el día de hoy por eso tuvimos las tormentas sobre el río de la plata pero mañana este centro de baja presión va a ingresar hacia territorio argentino y va a empezar a intensificar las lluvias y las tormentas van a afectar toda la región no van a ser aisladas vean lluvias en color violeta La Pampa todo Buenos Aires Córdoba San Luis prácticamente todo Santa Fe entre ríos y después se van a extender en las próximas 48 horas las lluvias y las tormentas fuertes a todo el norte del país lluvias que van a estar superando los 125 milímetros sobre todo en la provincia de Buenos Aires durante el periodo de las tormentas lo bueno de esto que vamos a cortar con esa sequía que estamos atravesando de la cual lo venimos hablando acá en Noticias a las 23 30 lo malo es que las tormentas pueden venir con fuertes ráfagas de viento inclusive con nuevas inundaciones debido a la gran caída de agua que se espera en cortos periodos de tiempo La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich dejó sin efecto una disposición del gobierno anterior que impedía usar armas de fuego a fuerzas de seguridad en el caso de fuga de delincuentes peligrosos bueno ahora la medida queda rehabilitada se van a poder usar estas armas largas y va a comenzar a regir para operativos contra el narcotráfico aquí en principio en las zonas fronterizas son operativos que va a realizar entre otras fuerzas la prefectura pero luego se va a extender a todas las fuerzas de seguridad La prefectura naval argentina a partir de esa resolución de Federic tenía restricción de uso de armas de armamento de largo alcance que siempre fue utilizado para lograr proteger al personal y proteger a nuestras fronteras por eso hoy les queremos contar que mañana en el boletín oficial va a estar publicada una resolución para que prefectura pueda usar todo tipo de armas de fuego armas policiales por supuesto y no solo las armas cortas que hoy tiene permitidas ¿cuántas penas de muerte hay en manos de delincuentes en la Argentina? hoy lo vemos todos los días si en ese caso en ese momento en el que le están por fusilar a un abuelo a una nena hubiera hubiera un miembro de una fuerza de seguridad estaría protegida esa familia destruida ese abuelo asesinado esa mujer desesperada porque se llevaron el auto con su nena o con su bebé en el auto y la fuerza de seguridad toda vez que tenga que usar su arma para defender a la ciudadanía lo tiene que hacer y fíjate este hecho tan particular que ocurrió en la provincia de Salta todos los días personas cargan combustible en sus autos los autos que cargan gas bueno obligan a que por supuesto conductores y pasajeros se bajen quiero que compartamos este video en el que vas a ver esto una explosión increíble de ese vehículo y además una situación de mucha sospecha porque en el baúl encontraron panes con una sustancia blanca que se sospecha en realidad podría ser una sustancia tóxica podría tratarse de drogas de hecho la gendarmería intervino inmediatamente ante esta situación en el auto viajaban dos mujeres las dos quedaron detenidas y es terrible la explosión como lo estás viendo la carga bueno la explosión se produjo detrás vean ustedes como el personal de la estación de servicio quedó sorprendido también la conductora la otra pasajera y este hecho que nadie esperaba y que además abre una enorme cantidad de sospechas está interviniendo entonces personal de la gendarmería nacional que complicada la tiene la selección argentina todavía hay chances numéricas pero las cuestiones no dependen solamente de lo que hagan los muchachos dirigidos por Javier Mascherano sino que hay que esperar resultados ajenos todo depende también de cómo se dé hoy la cuestión porque el empate fue 3 a 3 ante Paraguay y después del primer empate 2 a 2 ante Venezuela las cosas se complicaron bastante el próximo rival será justamente Brasil y ahora habrá que ver fue Solari el encargado de abrir la cuenta Gómez para Paraguay fue quien puso el empate uno a uno iba la cuenta hasta ese momento cuando las cosas parecían complicarse para el equipo de Mascherano y sí lógicamente parecían complicarse Núñez fue el encargado de poner el 2 a 1 en favor del seleccionado Guaraní y acá hay penal no hay penal lo cierto es que bueno el árbitro sancionó cobró y de esta forma Tiago Almada el encargado de ejecutar la pelota parada para el seleccionado argentino le dio una chance más un poquito más de vida al equipo de Javier Mascherano que se ponía a tiro con el empate pero no todo terminaba ahí aun cuando corrían ya 84 minutos de partido porque Paraguay iba en un intento más con González que empataba perdón que ponía uno arriba al conjunto Guaraní y parecían claudicar las emociones del equipo al viceeleste pero a fuerza de voluntad y con el empuje de los muchachos junto con un muy buen pie de varios jugadores fue redondo el encargado de definir para el 3 a 3 y darle algo de esperanza al equipo argentino que todavía depende de muchos resultados entre ellos del partido que todavía Venezuela y Brasil empatan 0 a 0 creo que nos terminamos complicando solo como dije recién a tu colega creo que tenemos que hacer una fuerte autocrítica en todo aspecto yo en lo personal creo que erré mucho y no hicimos el partido que queríamos creo que nos terminamos como dije recién complicando solo cuando nosotros lo tenemos que hacer más sencillo y jugar con el resultado a nuestro favor siempre de la sinceridad de Solari haciendo autocrítica hay que pasar también a lo que fue el resultado entre River y excursionistas gran victoria del conjunto riverplatense que logró la goleada y el avance a la siguiente etapa de la Copa Argentina es cierto un rival de menor fuste excursio no pudo tampoco poner mucha resistencia en el cementerio de los elefantes porque Borja fue el encargado de abrir el marcador a los 49 minutos cuando todo parecía que River se lo iba a llevar muy pero muy fácil el encuentro y resulta que así fue Mastantuono fue también el encargado de ampliar la cuenta de los 68 pero ocurrió esto el penal para excursio lo atajó Franco Armani y muchos jugadores entre ellos el central titular que juega por derecha y el arquero festejaron el penal creyendo que había sido gol pese a la atajada del arquero ahora sí tiempo más tarde 68 minutos Mastantuono abrió aún más el marcador puso el 2 a 0 y el encargado de cerrar la cuenta fue el juvenil Roberto que atención tiene todavía muchísima tela para cortar puede jugar no uno sino dos mundiales un 20 de acá lo que le queda de carrera es impresionante lo que ha sacado River de la cantera y sorprendente también por el flojo mercado de pases que hizo durante la última temporada el presidente de River Plate debe estar también orgulloso de todo lo que sucedió pero no tanto por el mercado de pases que realizó otra de las cuestiones a analizar fue también el partido entre Deportivo Riestra y Comunicaciones como siempre cada vez que juega Riestra hay polémica y en este caso en el minuto 105 pero con un partido que se jugaba a 90 atención 90 a 105 hay 15 minutos en el medio ¿qué pasó para que adicione 15 minutos el árbitro? bueno el famoso se juega hasta que gane uno o hasta que empate el otro en este caso fue a favor de Riestra no es la primera vez que al cartero lo perjudican de esta manera y menos ante el conjunto de Stinfale que acá se llevó un penal regalado es cierto y terminó con el partido por 1 a 0 a favor en este caso en lo que es Copa Argentina el presidente de Comunicaciones fue bastante si se puede decir doloroso a la hora de declarar pero bueno fue un poquito más simple cuando lo hizo ahora con mayor tranquilidad y una vez finalizado el partido con los paños fríos puestos sobre la mesa Sí, sí porque ya Cacho Siale lo había padecido en el federal además digamos hoy en algunos programas dieron un editorial de los partidos que dirigió Joaquín Gil y la verdad es una una miniserie en capítulos porque pasaron 4 o 5 episodios donde se va de un montón de partidos con problemas no sé cuántos árbitros tienen en su historial digamos cualquier árbitro puede tener un problema en un partido y se va mal de una cancha pero para ver la performance de este árbitro hay que ver 4 o 5 capítulos no te alcanza un solo video entonces digo ¿quién decide que dirija este árbitro de este partido? esto es como que tengas que correr una carrera de autos y tenés varios pilotos y elegís el que viene de chocar 14 autos es raro eso es lo que más nos llama la atención hay mucha más información por compartir así es que cuando volvamos de la pausa vamos a preguntarnos ¿qué pasa ahora en el Congreso? el gobierno aseguró que para refundar de alguna manera la Argentina tenía la ley de bases con propuestas de fondo y ahora ¿cómo sigue esta cuestión? ¿qué pasa dentro del bloque de la libertad avanza? vamos a darle por supuesto también marco político y más temas como siempre aquí en Noticias a las 20.30 hubo un tiempo en el que la política era una herramienta para sacar las mejores condiciones construir las mejores condiciones que ayudaran a tener una mejor vida a toda una sociedad oficialismo oposición diferencias construcción de consensos hasta finalmente respetando poderes poder gobernar pero parece que estas condiciones están cambiando en este momento la irrupción de outsiders en la política la inclusión de las redes sociales el hecho de que la militancia digital genere una perspectiva distinta de lo que implica construir política real desde los distintos poderes parece estar invadiéndonos en este momento quiero saludar esta noche al analista político Carlos Fara para que podamos pensar juntos hacia donde va el gobierno de Javier Milley que por un lado tiene tanta presencia en la cuestión digital haciendo política y una situación tan tensa con la oposición especialmente los gobernadores en este momento de la vida política de la Argentina Carlos ¿cómo estás? ¡Qué gusto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches Bien Bueno ¿a dónde vamos? ¿a dónde va el presidente con estos escenarios? Buena pregunta A ver primero está claro digamos que es un gobierno digamos más tosudo de lo que de lo que parecía ¿no? Digo porque está claro que llegó a la elección general de la ley la votación general de la ley la semana pasada ya con una serie de dificultades y esta semana digamos se ve que no prestó atención a las dificultades que iba teniendo en la votación en particular iba a ser muy difícil digamos que se garantizara la misma mayoría para todos los artículos o por la mayoría o por los más importantes me parece que todo el tiempo digamos mostró improvisación falta de profesionalismo y yo te diría inclusive como cierta soberbia ¿no? en pensar que bueno que si no salía la ley de todas maneras los diputados opositores a la ley iban a pagar costos políticos por este tema de la gente versus la casta me parece que eso es como muy relativo al final la gente lo va a evaluar al presidente por los resultados que tenga sobre todo en la lucha contra la inflación lo demás es un poco relativo claro pero mientras tanto lo que estamos observando el presidente está terminando su gira en Israel volará en pocos minutos más hacia el Vaticano estamos viendo que en la sociedad hay un fuerte respaldo al presidente de la nación y una militancia muy dura en lo que es la cuestión digital pero en la práctica quienes donde deben definirse las acciones en la Casa Rosada y en el Congreso estamos viendo además hoy una medida que va fuerte contra las provincias contra los gobernadores totalmente así bueno digamos el gobierno tiene derecho a tomar esa decisión lo que pasa es que de lo que tiene que ser consciente es de que va a pagar los costos políticos tanto como los gobernadores por una decisión semejante imagínate que un precio de colectivo disparado hasta las nubes prácticamente vuelve inviable por completo la movilización de amplias capas de la sociedad sospecho que esto es una medida en parte para entrar en una negociación y dar torcer digamos algunas voluntades pero me parece que todo esto digamos tiene un costo político importante en definitiva vos sabés que cuando pasan este tipo de situaciones críticas toda la clase política paga platos rotos pero el que paga más platos rotos obviamente es el oficialismo nacional sobre todo en esta circunstancia vos crees que será el presidente de verdad quien va a pagar ese costo porque viste que hay vuelvo a las redes hay una serie de situaciones que son muy ocurrentes desde el punto de vista de la construcción de las imágenes pero que lo ponen a mi ley como un líder hoy por ejemplo como si fuera terminator que va a terminar con la casta que es la clase política de la que él participa casta a la vista baby y allí va con nombres con apellidos con trabajos esta otra cuestión que está escrito allí en Irish donde se supone que alude a Moisés y a los que desobedecieron estas imágenes que por ejemplo muestran al radicalismo al kirchnerismo manejando bolsas de dinero y todo esto circula sí pero ¿sabes qué pasa? acá hay una realidad digamos objetiva muy concreta que es la que se termina imponiendo todo lo que suceda en las redes digamos puede llegar a tener alguna influencia sobre algunos núcleos más duros pero en definitiva digamos lo que cuenta es el bolsillo de la gente y el principal responsable del bolsillo de la gente en cualquier situación es el presidente de la nación sea el signo político que sea mucho más digamos cuando el presidente una vez que está en el gobierno se lo evalúa por los resultados y se lo evalúa por si está más o menos enfocado en resolver los problemas y acá da la impresión de que el presidente está más enfocado de a ratos en la confrontación política que en la resolución de problemas en el tándem que realiza con el ministro de economía Luis Toto Caputo se están preparando más medidas que tienen que ver con un ajuste no tuvo herramientas de la ley de bases entonces lo que se asegura es el ajuste va a ser muy duro y lo van a pagar todos los sectores que deban pagarlo insisto con el tema de hoy parece que uno de los peores adversarios está centrado en las provincias y en los gobernadores digo sin herramientas tradicionales va por otro lado esto tampoco lo va a impactar sí a ver el punto es digamos el discurso de campaña tuvo que ver con el ajuste esta vez lo va a pagar la casta pero acá digamos lo va a pagar la gente pero lo cual era por otro lado esperable que hubiera costos en ese sentido ese no es el punto el tema es digamos si esto si finalmente lo paga la gente entonces digamos ya que le pasa a la casta digamos pasa un segundo término es una es una discusión de otro orden entonces me parece que el gobierno está demasiado confiado en este en este eje de la casta versus la gente porque en definitiva digamos si le hubieran votado la ley ahora esto actúa como represalia a los gobernadores lo cual políticamente era esperable ahora el punto es la represalia de los gobernadores lo termina pagando la gente entonces digo en algún punto me parece que es una situación digamos que los complejiza a todos obviamente los complejiza a todos pero insisto con el punto el gobierno me parece que se confía demasiado en un argumento que es un poco relativo Carlos te pido que nos esperes un momento por favor porque está en línea ya esta noche aquí en noticias a las 20.30 también la diputada nacional Lorena Villaverde que integra la bancada de la libertad avanza ella es representante del pueblo de la provincia de Río Negro diputada qué gusto saludarla buenas noches cómo está usted hola Silvana buenas noches muy bien gracias a Dios todo muy bien hace poquitos minutos arriba del congreso que bueno me costó un poco llegar pero perfectamente bien a consecuencia de la tormenta más reuniones políticas intensas o alguna otra cuestión bueno la verdad que nosotros hemos desde que iniciamos hemos sido un bloque con muchísima actividad por cierto llevamos 58 59 días y se ha dado esta situación de que tenemos mucha actividad y hoy se complicó un poco el tráfico debido a la tormenta pero bueno acá estamos diputada lo que ocurrió en el congreso que dejó en stand by en realidad lo que hizo fue volver a foja ceros a la ley de bases implica un impas en lo que es el debate parlamentario significa que hay gente que no entiende o que el gobierno se equivocó yo creo que lo que sucedió el martes provoca un profundo respaldo a Javier Milei a nuestro presidente estaba escuchando a vos y justamente esto lo posiciona fuertemente porque digo hemos tenido la oportunidad en Argentina de plantear un debate que no se ha visto en estos últimos 40 años de democracia Silvana vos has estado presente creo que te he cruzado varias oportunidades y has visto que la sociedad civil de Argentina se pudo expresar y por supuesto que hemos escuchado también todo tipo de relatos extenuantes y larguísimos no pudiendo aportar un granito de arena ni siquiera para corregir un renglón revisar un renglón o sumar algunas cuestiones de una banca que nos llevó a la crisis que estamos hoy o sea en realidad me parece que si llegamos a esta crisis profunda de esta nueva democracia de esta histórica crisis no ha habido otra mayor ni más grande es profundísima porque realmente lo que debo decir es que nos dejaron un país donde ellos los defienden los derechos de los trabajadores y nunca nos vimos trabajar y dejaron a los trabajadores el 50% bajo la informalidad y el 50% de la informalidad por debajo de la línea de pobreza hay una idea que no terminamos de entender si me permitís que tiene que ver con que es una minoría la bancada que usted integra porque para el Congreso se han votado mayoritariamente a otras fuerzas políticas y es una minoría y el resultado no fue favorable para la libertad de avanza muchos lo leen como una derrota porque usted considera que este traspié en realidad es algo bueno una victoria para el presidente Silvana a juzgar por los hechos las bancadas que estás diciendo mayoritarias tienen una lógica hace 50 años que están de alguna manera sentados ahí o en el poder nosotros hace dos años que nuestro líder político y construir una bancada que tiene 38 hoy legisladores diputados me parece que es un exitazo haber tratado de intervenir en la transformación de argentina generando un cambio como el que estamos intentando llevar adelante producto de por supuesto de una plataforma de campaña que abrazó las ideas de la libertad cuando llegando a esto casi 700 artículos y después luego de escuchar a toda la sociedad civil y a todo el parlamento y arribar a 400 por eso digo lo del debate de la democracia que nunca se ha visto y entiendo que claramente ha sido un éxito porque el fracaso hubiera sido plantear algo muy mediocre y haber ganado en todo caso acá lo que hoy podemos decir es que en este debate se abrió la posibilidad que la Argentina se reconstruya sobre bases distintas distintas digo porque son lo necesario porque tener 21 millones de pobres es claramente que necesitamos tomar una medida distinta hoy en el país si tenemos el 50% de pobreza claramente necesitamos un proyecto transformador que además de un proyecto de ley de bases sea el punto de partida para la libertad de los argentinos porque dos décadas de intervencionismo nos llevaron a esta realidad que estamos viviendo hoy diputada y ahora cómo queda el debate en el congreso ustedes habíamos ayer de hecho nos cruzamos en el congreso como usted bien dice había una mirada del presidente de su bancada el diputado Sago que aseguraba que hoy iba a haber contactos con referentes del poder ejecutivo se hizo alguna reunión han tenido en línea política de cómo continúa el debate en el congreso se van a presentar distintos proyectos de ley para tratar ley por ley algunas iniciativas a partir del primero de marzo o tal vez antes diputada nos quedamos con ganas de conocer la respuesta era la diputada nacional Lorena Villaverde referente importante del bloque de la libertad de avanza vamos a ver si ahora podemos retomar allí el contacto bueno la diputada dijo que había tenido hoy un día con muchos inconvenientes evidentemente este se suma a su lista vuelvo a Carlos Fara Carlos bueno escuchaste a Villaverde allí con el tema de que la derrota fue un triunfo y que esto posiciona de otra manera al presidente ¿estás de acuerdo? no si me parece digamos de lo que dijo la diputada me parece interesante el hecho de que digo toda la agenda es la agenda del presidente y la iniciativa es la iniciativa del presidente desde ese punto de vista me parece positivo habían dado un primer paso positivo digamos con la con la votación de la ley en general estas situaciones nunca digamos hay que darlas por terminadas perfectamente digamos en las próximas horas o en los próximos días aplacados los ánimos digamos pueden volver a negociar y pueden volver digamos a poner la ley en discusión con una mejor negociación hasta acá digamos eso parece poco probable pero bueno pero nunca hay que descartarlo y por el otro lado digamos tener en cuenta que esto también digamos es una elección para el gobierno no solamente por el trámite de diputados sino por lo que le espera en el senado claro el senado digamos también va a tener una situación complicada insisto con el punto si no hay un acuerdo global que te asegure cuando vos llegas al recinto se vota sin mucha discusión el senado va a volver puede volver a tener problemas y si el senado introduce alguna modificación vuelve a diputados o sea esto puede llegar a ser digamos este eterno claro yo siempre digamos soy partícipe de que es mejor alguna victoria aunque sea módica a ninguna victoria desde el punto de vista porque ahora el gobierno no tiene ley y no solamente no tiene ley también está interrogante el DNU el decreto de necesidad de urgencia pensás que puede ir por este lado la decisión del presidente primero de marzo sesiones ordinarias se inauguran había una versión que decía que el presidente no tenía muchas ganas de hablar en el recinto aunque en las asambleas debe hacerse en ese momento pero que estaba tentado de hablar como el pasado 10 de diciembre cuando asumió como presidente ¿no sería el mejor camino? ¿o sí? No pero bueno digamos el presidente está vamos a decir así cambiando varias tradiciones no me llamaría la atención que cambie sobre todo si ya estamos a el 8 de 8 9 de febrero en realidad digamos es muy difícil que la ley esté aprobada o tenga digamos un tránsito más o menos favorable para el primero de marzo con lo cual el presidente llegaría el primero de marzo con un congreso que lo frenó ¿no? me da la impresión de que al presidente no solamente no le gustaría la situación sino que además preferiría dar un gesto de fastidio en ese sentido bien Carlos vamos a dejar para otro momento otro capítulo el tema de los liderazgos en la oposición que me parece fundamental también de tener en cuenta en este momento en el que tiene tanto peso el liderazgo de Javier Milei y tantas cuestiones por verse en las otras bancadas un gusto saludarte buenas noches igualmente para vos buenas noches y vuelvo a la diputada Lorena Villaverde porque teníamos allí una pregunta pendiente diputada tiene que ver con el tema de lo que anticipó ayer el jefe de su bancada el diputado Sago que afirmó que hoy va a haber contactos con miembros del poder ejecutivo para ver qué va a pasar con esa ley de base si queda foja cero y no se vuelve a debatir o si se va a realizar una partición artículo en realidad ley por ley de cada uno de los temas muchos de ellos importantísimos y muy sensibles ¿qué sabemos hoy? bueno nosotros ayer lo que puedo decir es que nosotros el martes votamos una moción que tenía que ver con volver a comisión estábamos esperando las indicaciones claramente o la intención que tuviera el presidente en ese momento no se había manifestado pero ayer él en algunos posteos que tenemos de sus redes sociales y algunas conversaciones que ha tenido el presidente Milley con sus más allegados tenemos entendido de que dijo justamente que no pasaría a comisiones sino que iría en principio pensamos todo que era lo que iba a hacer respecto de lo que manifestó en la campaña que si no tenía el apoyo del Congreso iba a poder hacer una consulta popular ahora por lo que entendimos dijo que no iba a ir a hacer una consulta y que iba a trabajar con todas aquellas herramientas instrumentos y armas que tenga desde lo institucional para poder llevar ese cambio que necesita la Argentina ese ajuste que no era negociable para lograr el déficit cero y también la reforma del Estado entiendo yo que tiene armas institucionales para lograrlo con lo cual esperaremos que siga adelante con la estrategia que lo venga planteado desde cuando regrese de su viaje ahora lo que escuchaba recién decir al analista anterior que me parece muy interesante que bueno que tengamos la posibilidad de que haya un presidente que modifique las tradiciones porque si a juzgar por los hechos las tradiciones de antes y algunas cuestiones que no se han logrado como él decía por ahí sacar algo no la verdad que la Argentina no necesita sacar algo necesitamos transformar y a ver el pueblo votó el cambio no votó la casta entonces digo acá lo que tenemos que entender de una vez por todas es que la Argentina cambió el argentino votó el cambio y nosotros tenemos ese mandato y es inapelable o sea la convicción de nuestro presidente claramente es poder llevar ese plan que tiene que ver con la reforma del Estado con el déficit cero y resolverle a los argentinos el problema de la inflación que es el problema personal que nos aquieta a todos seguramente es un mandato diputada pero la gente votó el cambio mayoritariamente pero también están las formas institucionales por eso le pregunto cuando usted habla de las herramientas que va a usar el presidente y es lo último que le pregunto vamos a seguir hablando seguramente en los pasillos de diputados ¿va a prescindir del Congreso o no va a usar el Congreso para sostener institucionalmente los cambios? ¿cómo lo va a hacer entonces? Ivana yo no puedo hacer futurología y soy muy respetuosa de las decisiones que tenga nuestro presidente forma parte de este entramado político no tiene claro usted como diputada cuando él tenga sí como que no qué es lo que tendría que tener claro lo que él decía cuando él venga lo que va a pasar claro y seguramente por eso digo las herramientas institucionales que él tenga en su poder para poder llevar adelante el plan de gobierno que planteó trazó y presentó a la sociedad y por el cual fue legitimado con el 56% de los votos seguramente lo vamos a poder tener de su palabra cuando él vuelva regrese y en honor a eso nosotros vamos a tener la forma de seguir adelante que es a través del Congreso con las leyes partidas o por partes o no o con el decreto que pueda llevar adelante y seguir manejándose por eso digo con las herramientas institucionales necesarias que están en su poder y que es legítimo Diputada Villaverde un gusto saludarte muchas gracias por estar junto a nosotros aquí en esta y de vuelta en Noticias a las 20.30 buenas noches y gracias muchas gracias a ustedes disculpen la conectividad es muy difícil esto pero la próxima voy a estar ahí con ustedes en el estudio gracias con todo gusto te esperamos en un momento clave de la guerra con Rusia el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky nombró a su nuevo comandante en jefe en su canal oficial de Telegram el mandatario ucraniano dijo que llegó el momento de la renovación y anunció que un coronel general que lideraba el escuadrón terrestre de las fuerzas armadas será ascendido para encabezar la estrategia de guerra a partir de ahora Zelensky terminó el comunicado aclarando que definitivamente van a ganar y sentenció gloria a Ucrania el presidente de Brasil el expresidente Jair Bolsonaro deberá entregar su pasaporte a la justicia en un plazo no mayor a 24 horas es que un juez de la corte suprema de Brasil decidió retirarle el documento de viaje al expresidente en el marco de una investigación donde está acusado de un intento de golpe de estado y además abolición del estado democrático de derecho según la policía Bolsonaro buscó asegurar por medios no democráticos su permanencia en el poder y evitar de esa manera la investidura presidencial de Lula da Silva esto una tortuga gigante de una especie que está en grave peligro de extinción fue vista en las costas de Punta del Este se trata de una tortuga siete quillas es la más grande del mundo y una de la que menos ejemplares vivos se conocen fíjate como su caparazón puede llegar a tener dos metros de largo pero son pocos conocidas porque no suelen acercarse hacia la costa cuando se acumula mucha cantidad de nieve en lugares montañosos puede ser un peligro y vean las imágenes que se viralizaron en redes sociales de una gran avalancha en India esta avalancha masiva sotó este del jueves la región de Sarbal el monte Sarbal en la provincia de Cachemira India según los informes se trata de la avalancha más grande desde que se presenciaron grandes nevadas en todo ese valle durante este año se conoció que el incidente causó algunos daños materiales pero hasta el momento no se reportaron pérdidas de vidas la región se encuentra en alerta rojo porque es probable que en las próximas horas puedan volver a registrarse avalanchas las avalanchas de nieve se comienzan cuando una masa inestable de nieve se separa de una pendiente esta ruptura inicial desencadena un efecto de cascada impulsando la nieve cuesta abajo con gran velocidad creando un gran flujo torrencial de nieve acompañado de una gran nube ondulante la velocidad de las avalanchas puede llegar a los 300 kilómetros por hora y otra avalancha parece mentira pero todas juntas sobre las vegas se registró durante el día de ayer en el cañón lee y acá lamentablemente se reportaron cuatro personas desaparecidas en mucha caída de nieve y además con temperaturas muy pero muy bajas y vamos a la región del caribe porque ahí la entrada de aire frío están en pleno invierno y se generó una fuerte tormenta sobre cuba las fuertes lluvias y fuertes tormentas derribaron árboles hay miles de usuarios sin luz por ahora no hay personas ni heridas ni fallecidas pero esta tormenta además de los fuertes vientos dejó oleaje un oleaje de entre cuatro y seis metros en toda la región costera de la capital me refiero a la habana así que gran tormenta sobre la habana en Cuba cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de deportes se vienen los Juegos Olímpicos qué va a pasar ahí y bueno mañana qué va a pasar con el clima vamos a hacer otro día como el de hoy o algo diferente como siempre aquí en estas que son las noticias a las 20.30 y este año los Juegos Olímpicos tienen como sede nada más ni nada menos que París allí en Francia vamos a ver cuáles son las novedades que hay alrededor de estos grandes juegos Juancho contanos cuáles son los detalles que vos estás manejando ahora mientras cruzamos los dedos y esperamos que el seleccionado argentino de fútbol clasifique junto con el resto de la delegación ya tenemos por lo menos el diseño de las medallas como para ir matando un poco la ansiedad bastante bonita así con detalles particulares tiene que ver también con la presentación que se realizó de estas medallas y la aprobación por parte del Comité Olímpico Internacional en base a las que presentó el Comité Olímpico Organizador que obviamente en este caso es el francés el video de presentación fue emitido esta misma mañana la verdad que son bastante bonitas obviamente no hay que explicar a qué se entrega cada una la de oro va para el primer puesto la de plata va al segundo puesto y la de bronce obviamente para el tercer puesto del podio y de esta forma se cerrará todo lo que tenga que ver con los ganadores de cada una de las disciplinas de París esperemos que Argentina se pueda llevar muchas de estas preseas y este ya es el momento de empezar a relajarnos a despedirnos pero por supuesto queremos saber qué es lo que va a pasar con el clima en el cierre de hoy y la proyección que casi nos deja en la puerta del fin de semana contanos Nacho bueno viene bastante complicado el panorama meteorológico para las próximas 72 horas en la ciudad de Buenos Aires a esta hora en un mejoramiento temporario el cielo se encuentra casi despejado algo nublado la temperatura 26 grados 7 décimas la presión bajísima 1.7 decimal 4 la humedad 77% y el viento está soplando del noreste a 11 kilómetros por hora mañana todavía con temperaturas altas no tan altas como las de hoy a la mañana pero la mínima va a estar cerca de los 25 grados y ya va a amanecer con otra vez mucha cantidad de nubes el viento va a continuar soplando del sector nornoreste y la humedad en aumento en torno al 85% mañana el sol sale cerca de las 6 y 20 y a partir de la tarde primero 32 grados de temperatura máxima muy pesado con elevada sensación térmica el viento va a rotar al sector este aportando todavía más humedad y claro la probabilidad de algún chaparrón o de alguna tormenta empieza a aumentar a medida que nos acercamos hacia la noche lo principal va a empezar a llegar a la región de Río de la Plata entre finales del día de mañana la noche del viernes y sobre todo el sábado por eso tormentas para la noche con 26 grados viento moderado del este mañana sin alerta pero se prevé que el sábado llueva mucho todo el día y ahí sí hay alerta ya desde hoy para el día sábado porque se esperan casi 90 milímetros bueno es un número muy muy importante mucha mucha lluvia como les mostré antes en gran parte del centro del país así que bueno a la espera y si hay algún aviso algún cambio mañana se los voy a contar perfecto bueno muchísimas gracias hoy estábamos así con algún dolor de garganta ojalá te recuperes pronto gracias hasta mañana y nosotros te contamos hasta aquí toda la información de lo que pasó en tu ciudad en el país y en el mundo y mañana por supuesto vamos a volver a ser juntos estas que son las noticias a las 20.30 ahora a descansar chau chau